El teléfono esta flaquita, la del restaurante. ¿Qué tiene? ¿Lo vas a usar? ¿La vas a llamar? No, no, ¿para qué? Después del problemón en el que me metí. Juégatelo. ¡Amús, que eres tú! No, o sea que yo chambeo y yo te quiero llevar la ganancia. No seas mezquino. Bueno, ya apúntalo. Mira dónde lo apunta. ¿Qué dice ahí? Yanina. Bonito nombre. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Yanina, por favor? ¿Yanina? ¿Quién es Yanina? Le dije yo no quiero que terminemos por culpa de Fernanda. Yo no quiero terminar. Tú sabes perfectamente que yo te amo. Solamente te estoy pidiendo un tiempo que estemos separados, que no vivamos juntos, hasta que se solucionan los problemas con tus guaguas, ¿ya? ¿Pero dónde vas a vivir? ¡Uy, debe ser el Félix trayéndome un regalo mucho más fino! ¡Allá voy, mi amor! Madrecita, ¿no puedo quedar en tu casa, Di? Oye, oye, matador. Te comunico que el número que me diste de esa flaquita era falso. Encima te computas rico. Tremendo calichín. ¿Falso? Qué raro. Yo tengo mi simpatía y mi carisma. Mira, Grace, yo de verdad te agradezco todo lo que estás haciendo por ayudarme. Y a Gianfranco también, que no tuvo por qué, pero nos invitó a almorzar. Yo ya me di cuenta que Joel es caso perdido, así que, por favor, ya no intentes nada más. Voy a dejarla ahí. Yo y el Nachito estamos muy bien. Y el Tom Raúl es bien buena onda con nosotros. Bien buenito es. Hasta se ha dormido en el sofá y nos ha dejado el jacuzzi. Bien lindo. Oye, como la catata del guasillaco, pero calientita. Te la voy a enrique. Hemos bañado ahí. Qué lindo, amiga. No es verdad. Entonces, ¿qué pasó? Es por la ñaña. La Fernandita, la hijita de mi chivete. Ella se ha molestado como Chucky. Se ha puesto cuando nos ha visto juntos. ¿Y a ti qué te importa? Me parece prudente hacer un contrato prerupcial de separación de bienes. ¿Prudente? ¡Qué horror! Hablas como si Leonardo fuera un delincuente. Nadie dijo eso, Isabela. ¡Claro que sí! Mi papá está insinuando que Leonardo se está casando por interés. No es así. No dijo eso. Caras vemos. ¿Qué hiciste cuando regresó a la mesa? Lo que toda chica haría, lo insulté y me fui. ¿Ya ves? Eso no lo hace un pata. Un pata lo felicita por su logro. Con eso, Joel por fin se dio cuenta de que sí estás interesada en él. ¿Sí? Él mismo me lo dijo. Vaya, ya era hora. Por fin, Joel se dio cuenta que me... ¿Juel se dio cuenta que me gusta? A ustedes lo único que les importa en un matrimonio es el dinero. No quiero oír más. No quiero oír nada. No quiero oír nada de ustedes. ¡Nada! ¡Cállense! Espera, espera, Isabela, por favor. ¡Cállense! No quiero escuchar nada. ¡Nada! Hola. ¿Me perdí de algo? Andrea, tranquila. Lo único que falta es una formalidad. Por más bestia que sea mi hermana, no creo que la pueda frear más. No, ¿no? No, es imposible. Ya. Ok. ¡Ajá! A mí me importan tres carechamas que su hija no me quiera. A él sí le importa y la quiere. Por eso estamos en las lomas, porque quería estar cerca de sus hijos. Y por eso hemos hablado y hemos decidido que será mejor que no nos vean juntos. ¿Él te dijo eso? ¡Lo sabía! ¡No, no, no! ¡Este la va del camino! Yo, Teresita, yo lo he decidido, yo lo he decidido. Yo le he dicho porque yo lo quiero y quiero que sea feliz con sus hijos. Bueno, chica. Tranquila, conserva la calma. Esta casa siempre va a ser tuya. ¡Oh, ya, amiga! ¡Gracias! Gladys, ¿y esa maleta? Ay, no, 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 no me digas nada. No me digas nada y por favor no te pongas a llorar, porque todos sabíamos en esta casa que tarde o temprano esto iba a pasar. Porque ese hombre es un maldito, es un desgraciado que nunca ha cambiado. ¡Nunca, nunca le creímos! ¡Mentiroso! Teresa, acompáñame a darle su merecido, por favor. Ah, no. Está con Raúl. Ay, ese es otro mal hombre. Es otro mal hombre que tampoco quiero ver ni quiero saber nada de él. ¿Qué cree? Que por traerme una serenata lo voy a perdonar. Abrazo de visto. Tú tranquila, no más Gladys, que te puedes quedar aquí con nosotros el tiempo que quieras. ¿Pasa algo? No, nada. Estábamos hablando cosas de familia. Cosita, ¿cómo le voy a dejar todo este payaso? No hay nada que lo hagas encantar. Bruno. Isabela, anda con tu marido, después hablamos de este asunto. Si quieres hablar de algo, hazlo. Él también es parte de la familia. Isabela, por favor. ¿Pasa algo, cosita? Sí, mi mamá y mi papá quieren que nos casemos con separación de bienes. ¿Y? ¿Puedes dejar de dar vueltas que le vas a hacer hueco al piso? Es que no sé qué hacer, Ricardo. ¿Cómo que no sabes qué hacer? No sé qué hacer. Joel, por favor. Somos el guapo y el más guapo. No me decepciones. Rícolas, tú sabes que cuando me gusta una chica me gusta fregar, fregar, ¿no es cierto? Me gusta cantarle, me gusta bailarle, decirle cosas bonitas hasta que la flaca cae. Está bien, pues. Cada uno tiene su estrategia. Yo le tiro una sonrisita. De ahí le tiro un par de miraditas. ¿Qué es esto? Hermano, que estoy acostumbrado a sufrirla, a lucharla, ¿me entiendes? A cansar a la flaca hasta que sucumba ante mi simpatía y mi carisma. Pero cuando es al revés no sé qué hacer, pues. ¿Cómo hago? Calichín, calichín, calichín. Te evitas la chamba, pues, onzo. Joel, ya deja de darle vueltas a este asunto y anda, habla con Andrea. Está yendo sobre seguro. No tiene, pierde. La voy a fregar. No la vas a fregar. La voy a fregar. No la vas a fregar. Joel, la estás haciendo linda. Andrea, a pesar de ser una chica inteligente, se muere por ti. Y eso es uno en un millón. ¿Qué pasa, Joel? Te falta cancha. ¿Te acuerdas de Jelly? Ahí ya me la agarré el mismo día que la conocí. ¿Y te acuerdas de Géminis? A ella también me la agarré el mismo día que la conocí. Es más, me la agarré aquí mismo. Claro, el día que se encontraron terminamos en la comisaría. Bueno, esos son detalles que adorden la historia. Pero tú me dices que Andrea y tú son amigos, así que eso no va a pasar. Compadre, que Andrea es recontra chévere, ¿ya? Andrea es mi causa, mi junta. Es mi brother. A veces, a veces la veo como hombre. ¿Cómo? Es que, miren, Andrea no se hace problema de nada. Se ríe de mis chistes, paga la cuenta, me invita. ¿Ves? Es como un pata. Claro, ahora entiendo. A ti lo que te da miedo es perder a tu pata. Que Andrea es una chica distinta. Como ella no hay. Bueno, ¿y no te acuesto a pensar que tal vez eso es amor de verdad? ¿Y no obsesión, como estás acostumbrado? ¿Cómo y? Mis padres piensan que te casas conmigo por interés. No es así, Leonardo. Isabel exagera sobre un tema que recién estamos planteando. Nadie duda de tus intenciones. Oye, Francesca habla por ti, ¿eh? Franchi, Franchi, mire, a mí no me preocupan esas cosas. Como bien dijo Bruno, son cosas de la familia. Tú eres parte de la familia ahora. Y por lo mismo, no quiero ser causante de una discusión. Ustedes saben lo que mejor les parezca a mí. No me interesan esas cosas de negocios. Además, no entiendo nada de herencias ni de nada. Yo solamente quiero casarme con mi cosita y hacer a la mujer más feliz del mundo. Nada más. Así de simple. Entonces, ¿se firmarías el convenio? Ustedes manejen los negocios. Yo me ocupo del amor. Ay, mi Lenny. Eres mi ángel del amor. Angel of music. Do not shine me. Na, 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 na. Tarán. Yo no sé si este tipo es muy vivo o muy tonto. Te cuesta pensar que hay gente desinteresada, ¿no? Bueno, no quiero que se repita la historia de la familia. ¿Te refieres al matrimonio por interés? Precisamente. Recuerda lo de Miguel Ignacio. Ay, que vi que lo decías por ti. Pero, Francesca, por favor. Si yo me casé enamorado y lo sigo estando... Angel of music. Por favor, Bruno, ya soy... ¡Oye, Ricolás! Muy bien me quiere fregar, ¿no? Joel, me lo estás diciendo tú. Una chica con la que te llevas bien, te entiende, la pasan bien juntos, se divierten, comparten cosas. Eso me suena mucho más maduro a que estés detrás de mi hermana, obsesionado simplemente porque no te da bola. Ricolás. Creo que tienes razón, ¿no? Andrea es otra cosa. Ahí está, ¿eh? Esa sonrisa es de enamorado. Caíste, Joel, ¿eh? ¡Ay, Ricolás! El doctor corazón. Chica, ve, el cuarto está casi como tú lo dejaste. Hola, chicos. Hola. ¿Qué hace ella aquí? ¡Ajá! 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 La barbaridad como dejaron el cuarto, el piso todo mojado, que habrán estado jugando en el jacuzzi. Prefiero no saberlo. Mejor le dejo una nota a Miguel Ignacio. Así no se preocupa, ¿no? Una nota simple para que estés tranquilo. A ver. Querido amigo, alquiler pagado todo el año. Nos vemos, cariños, Raúl. ¿Aparece un telegrama? Se va a preocupar más. Mejor le explico bien. Ya. ¡Oh! ¿Qué te pasa, Nicolás? Disculpe, señora Charo, pero no me agrada la presencia de esa mujer. ¡Pues lo siento, niñito! Porque la Gladys se queda aquí. Está bien, entonces yo ya no tengo nada que hacer acá. Ricolás, tranquilo, Ricolás. No, la Gladys no ha hecho nada. Se metió con mi papá, Joel. Yo no puedo compartir el mismo techo con ella. Nicolás, nosotros hemos recibido en esa casa como una familia, sin pedirte ninguna explicación. Y creo que es justo que podamos hacer lo mismo con Gladys. Y se lo agradezco, señora Charo, pero yo ya no tengo nada que hacer aquí. De ninguna manera, tú no te puedes ir. Doña Nelly, ¿es ella o yo? ¿Ya escuchaste, niña? Así que coge tus cosas y regresa por donde viniste. Señora Nelly... No, doña Nelly tiene razón, Charito. Yo no le he venido a hacerle líos a nadie. No, chica, tú no estás haciendole líos a nadie. Tú eres parte de la familia, así que tú te quedas acá. Ni hablar. Yo le prometí a Francisca que cuidaría a su nieto como si fuera mi propio hijo y no voy a faltar a mi palabra. Nicolás se queda. Porque trae comida y víveres. Claro, y frazadas, entre dones de pluma y otras cosas más. En cambio, tú, niña, ¿qué traes? Mami, qué convenida eres. Yo le puedo ayudar a las que cés de la casa, ¿vi? Esa es tarea de la Charo. ¿Qué más? Yo le puedo hacer fuane, tacacho con cecina, le puedo preparar agua fina. Disculpen, pero a mí no me interesa. Yo ya no quiero estar aquí. Permiso. Nicolás, ¿podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar contigo. Por favor. Está bien. ¿Puede ser en privado? ¿Puede ser en privado? ¿Puede ser en privado? ¿Puede ser en privado? Miguel Ignacio, tú y yo hemos compartido muchas cosas a lo largo de nuestras vidas. Espero que entiendas mi partida. El ejemplo de Gladys salirse me hizo recapacitar. Yo tampoco quiero estar donde no me quieren. Charo ha demostrado que siente por mí ya nada más que rencor y decepción. Y no la culpo. Soy un desastre como pareja. Para otras cosas soy muy bueno. Por ejemplo, escribo mejor los guiones que los tarados de los guionistas. Ah, y los sándwiches de pollo me salen buenazos también. Y... Gladys, ya sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que en realidad tú sí quieres a mi papá y que ahora son yeretes y que el cutpe y los juanes y no sé qué, tantas cosas más de la selva. Mira, te voy a ahorrar todo ese discurso. Déjame coger mis cosas y largarme de aquí. Nicolás, tu papá ha cambiado. Sí. Se nota que ha cambiado. ¿Alguna vez pensaste que lo ibas a encontrar en el mercado? Jamás imaginé verlo así. Nunca pensé que caería tan bajo. Antes, se levantaba temprano. Se iba muy bien internado a trabajar. En su carro del año. Atendía todos sus negocios. Tenía una oficina linda. Todos los respetaban. Mi papá era un supergerente general. ¿Y alguna vez regresó temprano para verte? No, pues. Él siempre tenía muchos asuntos pendientes. Trabajaba todo el día. Nunca. Desde niño. Siempre el trabajo fue más importante para él. En mi casa. Solo estaba Peter. No recuerdo haber jugado con mi papá. Me compraba juguetes. Regalos. Pero nunca jugó conmigo. Pero ahora está acá en las lomas. Aquí sí, donde nadie le quiere. Ah, Benito, ¿por qué quiere estar cerca de sus guaguas? Sí. Ha cambiado. Ay, Nicolás. Yo no soy una señora sojuisticada como tu mamacita. Yo le he nacido en el monte. Nunca le he viajado a ningún lado. No le conozco el mundo. Yo solo sé cocinar cosas ricas. Y sé dar amor. Eso lo he dado a tu papito. Le he dado mucho amor. Pero amor verdadero y del puro. Por eso él ha cambiado. Ahora tu papito ha abierto su corazón. Yo no quiero que nos llevemos mal. Gladys. Gracias. Gracias por devolverme a mi papá. ¿Qué le dijiste, chica? No la quería ni ver y ahora son amiguísimos. Ay, nada. Le he hablado con el corazón nomás. Le dije que quería su papi. Ay, es que Gladys tiene un corazón bien grande. Es verdad. Gladys tiene un corazón hermoso. Por eso está mudándose acá y está dejando a su chérete allá para que pueda amistarse con sus hijos. ¡Eres tan buena, chica! Bueno, sí. Pero ni tanto espacio hay ahí en la casa del Raúl. Bien buenito. Oye, nos dio su cuarto. Y él se quedó durmiendo en el sofá. Vuelta. Bueno, ¿di? En el sofá, pobre. El platanazo no debe estar todo grandote. Es que a mí entraba. Perdón. Bueno, pobre. No sé de qué Raúl están hablando porque el que yo conozco no tiene nada de bueno y mucho menos de pobre. No, de verdad. Le cae al frente. Bien buenito eso. Oye, nos dio su cuarto con jacuzzi y todo. Ahí mismo al Anacón de hemos jugado con el nacho. Gladys, por favor. No entres en detalles. Ay, sí. Me olvidaba de contarte, chica. A la Charo le ponen de muy mal humor que hablen del Raúl. Ay, verdad. Ya vuelta. Me había olvidado. Ay, perdón, Charito. Ya no hablo más. Ya me aboto en la boca. Ay, ya, Charo. No te pongas así. Bien que te gustó la serenata que te hizo. Tere. Ay, entre gitana no nos vamos a leer las manos, Charo. Bueno, debo reconocer que hizo su esfuerzo. Se está derritiendo y no lo quiero admitir. Ay, por favor, Teresa. El que me haya gustado la serenata no quiere decir que me haya olvidado de todo lo demás. Tampoco. Bueno, me desabotó en la boca. Eso ya en mi tierra le dicen. Después del aguacero viene el bochorno. ¿Qué quiere decir? Que cuando viene la calor, la calor derrita la lluvia, viene encima y su bochorno te da vuelta, pues. ¿No? ¿Qué? No entiendo qué quiere decir, chica. Que después del aguacero viene el bochorno, ¿ah? Ay, la Charito, ¿me entienden de ti? Mezcosita, te dije que era mucho más divertido singing in the rain mojándonos de verdad. Y lo mejor vino después. Ay, que eres insaciable. Ay, eres el mejor, mi amor. Ay, que nadie lo dude. Ay, ¿por qué lo dices? Cosita, no lo demostré abajo, pero sí me dolió un poco que no confiaran en mi amor por ti. Lo dices por la separación de bienes, ¿no? ¿Sabes qué? No me importa que pienses tus padres. Me basta con saber que tú confíes en mí y yo me voy a casar contigo únicamente por amor. Yo lo sé. Mis papás no deberían meterse tanto. Bueno, son tus papás, se preocupan por ti. No importa, yo no quiero pelearme. Yo firmo lo que quieran. Sí. ¿Qué te pasa? Ay, déjà vu. Lo mismo pasó con mi él y Ignacio. Lo obligaron a casarse conmigo con separación de bienes. ¿Ves? Y sirvió. Si no, Laurita tendría la mitad de lo que te pertenece. No, pero ahora es diferente. Yo te amo. Tú eres el amor de mi vida. Lo mío es tuyo. Y no me voy a casar con separación de bienes. Cosita, dejemos que tus papás se encarguen de la plata. Nosotros preocupémonos por amarnos. No, yo ya no soy una chiquilla y voy a decidir por mi vida. Esta vez me voy a casar sin separación de bienes. No habrá contrato pronunciar. He dicho. Amorcito, no me interesa si hay o no hay. Yo estoy feliz estando contigo. Mi Leo. Te amo. Lo de mi madre fue determinante en mi vida. Pero como dice Charo, mucha gente tiene ascendencia alemana, judía o las dos juntas. Es por estas razones que dejo las lomas para siempre. Ya no quiero ser motivo de disgusto para la mujer que amo. Adiós, amigo. Postata. Las páginas están en orden correlativos. De la uno a la doce. Listo. No puedo quedarme más tiempo donde no me quieren. Adiós, las lomas. Adiós, Charo. Ay, 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 ay. Ay, al Charito le gustó. ¿Qué le gustó? Le encantó tu serenata. Ay, qué lindo, qué lindo. Este es el único momento del día que tengo el baño para mí sola. Me voy a una ducha bien rica, bien linda, pero... Ay, qué frío, qué frío. Pero antes vamos a cantar una cancioncita, así, para calentar el cuerpo. Ay, que cantamos, que cantamos. Ay, ya. Se llamaba Charly, la encontró en la calle tendida y lloró de hambre. Charly, dolorosa y sentida, así, sentida. Algo he comido que me ha caído mal. ¿Será la torta de anoche? Tuviste suerte al cruzarte en mi camino. Estás diciendo esto para que me quede, ¿verdad? Sí, yo sé que todas las mujeres piensan que yo me dejo llevar fácilmente por todo lo que ellas me dicen. Y es cierto, me he estado comportando como un pelele últimamente. Oye, pero un ratito, ¿cómo que te vas a ir? No digas esas cosas. No, 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 déjame que termine, por favor. Sí, es cierto. He creído ciegamente en todo lo que las de tu género me han estado diciendo estos tiempos, pero esto sí es distinto, porque esta vez yo vi a Charly con estos ojos cómo reaccionó enfrente de su familia. Ay, esa es la respuesta, pues. Eso fue frente a su familia, pero cuando entró no hizo más que dejó enderte. ¿La defendió? ¡Claro! Yo mismita he visto cómo sus ojitos brillaban como estritas del cielo de la emoción. Y luego ya después de un rato, para que no nos demos cuenta, se metió a su cuarto. Uy, segurito para pensar en ti o para derramar alguna lagrimita, ¿de? Seguro que no estás diciendo esto para que me quede. ¿Para qué te voy a mentir con esas cosas, oye? Al acharito, se lo estrujó el corazón de escucharte cantar. estar así contigo acelerando tus latidos solo quiero ver tus ojos ¡Ay, no, Grace! Estoy muy nerviosa. Andrea, no seas tonta, ya nada puede salir mal. Vamos. Ya. Nada. Camina bonita. ¿Qué? Como que me hago la pichi, pues. Todo bien, te sentamos. ¿Pichón? ¿Los dejo? Sábado, ¿no? Ya me enteré que te mueres por mí. Todo el mundo preparado porque llegó el baile del amestruz. Ahora vamos a darle que el ritmo ya llegó. ¡Ajá! ¡Qué vergüenza me generaron! ¡Doña Nelly, por favor! ¡Todo tiene una explicación! ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Hacerle esto a una mujer casada! ¡Doña Nelly, por favor! No, espérate nomás. Esto no se va a quedar así. No, no, no. ¡No se va a quedar así! ¡Familia! ¡Familia! ¡Por favor, doña Nelly! ¿Qué pasa, doña Nelly? ¿Qué pasa? No pasa nada. ¡Ay, Nelly, sí! ¡Por Dios! ¿Qué hacen esas bachas, ah? Y si viéndote delante de este muchacho tienes que cubrirte un poquito. ¿Qué pasa? Este... Este sinvergüenza ha ultrajado mi honor. ¿Qué es sinvergüenza, Lala? Yo mejor me voy a decir. ¡Eres un momento! ¡Acláranos este escándalo! Yo no he visto nada. ¿Qué fue lo que viste? Sí, sí. Ha mancillado mi honor. Me ha visto como Dios me trajo al mundo. ¡El Nicolás me ha visto calazos! ¡Ah, ¿qué? ¡Tolaca! ¿Qué, qué, yo qué? Andrea, por favor, no te hagas que ya me di cuenta de todo. Ya sé que este rostro latino totalmente hermosísimo sumado a su simpatía y su carisma han logrado estragos de amor en ti. Y créeme, que no eres la primera persona a la que le pasa. ¿Ah, no? No, si yo te contara... Ay, Andrea, no puedo creer que te hayas enamorado de mí. ¿Ah? Picarona. Bien guardadito te lo tenías, ¿no? Bien jugado. ¿Puedes creer que... yo soy de los chicos que pensaba que uno no se podía hacer amigo de una flaca? Pero contigo me pasaba algo distinto. Y no porque... porque seas feita o porque no tengas nada. No, no, al contrario. Tienes tus cositas. Pequeñitas, compactitas, pero... tienes tus cositas. ¿Tengo mis cositas? Sí, tienes tus cositas. Pero yo siempre te veía como un patín. Nada más, ¿ah? Nada más, eso. Un patín. Claro. Solo un patín. Pues como una amiga, pues, Andrea. Hasta que me fui dando cuenta de tus miraditas, tus ojeaditas, ¿no? Las chequeaditas. O ese día que me defendiste con Fernanda aquí. ¿Te acuerdas o no? O dime, a ver, ¿qué amiga anda metida todo el día en la casa del amigo, ah? Metida, metida, insistiendo, dándole y dándole. ¿Ah? Ninguna, pues, Andrea. ¿Ah? Solamente una chica que se fija en ti hace eso. ¿O no? Joel González. Andrea, déjame decirte que me parece muy chévere que te hayas fijado en mí. De verdad. Me parece espectacular. Eres una chica muy linda, preciosa, bella. Y creo que te mereces un tipo como yo. No, en serio, de verdad. Es más, ya borré el número de la flaca esa. ¿Qué he considerado de tu parte? Andrea, sé que te gusto. Y tú también me gustas. Bueno, cuando estás así bien cambiadita y te pones riquichichima, ¿no? Y... Creo que sí. ¿Sí qué? ¿Que sí? Sí, si... Si quieres lo intentamos. Tú y yo. No sé, ¿qué dices? Total, no tengo nada que perder. ¿Qué tú? ¿Qué? Yo, 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 yo le juro que fue de casualidad. Yo, yo venía de lo más distraído y me iba al baño y me olvidé que la chapa estaba malograda, entonces... ¿Viste a mi nelicita calata? Un poquito sí, pero apenas la me encerré los ojos y salí corriendo. Qué valiente. Yo la veo calata y me muero de susto. ¡Ay! ¡Poco, madre, respetó a mi mamita! Es cierto, no está en la mejor de su forma, pero... ¿Qué te pasa, Teresa? ¿Qué tienes? Este bello y hermoso cuerdo aún despierta las pasiones de los hombres. Si no pregunten... ¿Cómo se les ocurre que la voy a querer ver calata? Ahí está. ¿Cómo se les ocurre que Nicolás va a querer ver calata a mi abuelita? ¡Yo lo mato! Tranquilo, tranquilo. Calma, cálmese, cálmese. ¡Primero lo mato yo! ¡Ay, corre! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya lo mato! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Hablas en serio? Sí. ¿Estás dispuesto a intentarlo conmigo? Sí, claro, claro, claro. Y para que veas que que tengo intenciones serias y que no tengo más nada que pensar, ¿qué te parece si hacemos lo que normalmente los enamorados hacen? ¿Ah? Claro que al principio se me va a ser un poco difícil eso de darte un besuco, ¿no? pero pero yo confío que con el tiempo se me va a pasar ¡Mmm! Un besuco ¡Qué lindo! ¿Preparada para recibir uno de mis riquichichichichimos besos? Aún no. Primero yo te voy a dar algo más riquichichichimo aún. ¡Ah, Andrea! No sabía que eras tan aventada. ¡Ah! ¡Idiota! ¿Y esta que mosco le picó? ¿No, que se moría por mí? ¿Mujeres? ¿Quién entiende a las mujeres? ¡Ah! Gladys no sé qué decir de verdad muchas gracias gracias es que soy tan poco observador nunca me hubiera dado cuenta que Charo no podía dar su brazo a torcer enfrente de toda su familia bueno, es que también tengo una voz privilegiada y ninguna mujer se ha podido resistir a una de mis serenatas eso es cierto ¿Alguna vez te conté que yo estando en el colegio ¡Oh, ya! Por favor, deja de hablar a ti mismo y recoge tu maleta de una vez y guárdala ya ¿Recogerme maletas? No, eso no es tarde ahora me voy a ver a Charo y una vez más muchísimas gracias ¿Por qué serán tan tontos los hombres? Ven acá ¿Dónde vas? Ven acá Voy a ver a Charo ¿No me has dicho que le encantó mi serenata? Ay, Dios Además, conociéndola yo me imagino que en estos instantes está pensando No conoces a las mujeres tú, ¿no? Está bien, le gustó le encantó tu serenata le movió el corazoncito pero nada más ¿Nada más? Nada más Ven acá A las mujeres nos gusta que insistan que hagan mérito que estén allá atrás para poder perdonarlos del todo Pero si me he mudado al frente de su casa le he dado una serenata ¿No es suficiente? ¿No? Verdad, no es suficiente Ya sé Mañana me he visto de un cantante de los ochenta y le llevo una canción de los... No, tampoco No, no ¡Flores! Claro, eso nunca falla Las flores Las flores les encantan a las mujeres Mira, tú tranquilo Ven acá Tranquilo Deja que la Gladys se encargue de todo Conmigo viviendo en esa casa ¡Uy! Tendrás a la Charito aquí abrazándola en tus bracitos más rápido de lo que imaginas ¡Qué suerte tiene Miguel Ignacio! Tiene a su lado a la mujer más linda del mundo ¡Ay! Ah, no Charo es la mujer más linda del mundo Pero... Las dos Las dos son las mujeres más lindas del mundo Y por tercera vez Muchísimas gracias ¡Ay! Gracias Ay, abuelito Gracias No es por nada pero el videíto me ha quedado súper romántico Cuando Andrea lo vea va a quedar va a quedar fascinada El video está excelente Los odio Los odio ¿Qué pasó? Te peleaste con un taxista Te quería cobrar más Peor aún Era uno de esos taxistas violines que te quieren Los hombres son los seres más idiotas sobre la faz de la tierra Ah Gracias por lo que me toca Andréita yo quería pedirte de favor que me dieras tu opinión acerca de un video que estoy editando pero como estás tan molesta Escúchame algo niño Una cosa es mi vida personal y otra muy distinta es mi trabajo Así que si tú necesitas que yo vaya a ver ese video yo ¡Ay! ¿Cómo puedes ser tan idiota? Porque es tan tan atorrante tan creído tan patán Pero es mi culpa todo es mi culpa porque yo no debí de... Repiro Exhalo Repiro Exhalo Ya Paso Cuéntame de qué se trata tu video Ya, mira, mira te explico Es un video bien, bien chévere que habla sobre un chico y una chica ¿Romántico? Sí Me lo enseñas otro día Potter, ¿ya? No quiero ver tu video ahorita porque es que estuve con una amiga una amiga a la que le gusta un chico otro chico de otro lado y este chico se portó muy mal con ella porque es un atorrante un patán un tonto que no se da cuenta de lo que ella vale y como yo soy su amiga y tú sabes la complicidad femenina yo lo odio lo detesto me cae sumamente mal el chico Ya, ya entonces entonces no hay problema lo vemos en otro momento ¿sí? Ya, en otro momento Ya, chao ¿Normal, no? Sí Ok Chao ¿Ponte? Ya ¿Vamos a pasar? ¿Sí? ¡Suelta! ¡No! 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 Nicolás Pepe ¿Me bajan? Gracias Por favor, Nicolás Doña Nelly está esperando tus disculpas ¡No! ¡No disculpas! ¡No bastan! Este muchacho ha visto a mi Nelly Cita sale como Papalito la trajo al mundo Yo hace tiempo que no la veo ni siquiera en ropa interior Gilberto Por favor no vendiles nuestras intimidades Doña Nelly Doña Nelly Doña Nelly Mil disculpas por lo ocurrido ¿sí? Le juro que nunca va a volver a suceder Sí, porque si no te vas a quedar ciego Yo no acepto la disculpa de este bañoso ¡Yo tampoco! Pero yo sí ¿Ah? Soy una mujer de mundo con roces océal y sé por las revistas que a las damas de Alcurnia y a Molengo del Jet Set europeo les pasa esto todo el tiempo ¡Pero, palomita! ¡Tú no eres del Jet Set! ¡Tú te callas! ¿Entonces todo solucionado? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué horror! ¡Pero quién toca la puerta de esa forma! Ese estilo de tocar tiene nombre y apellido Nelly Camacho ¡Dios, qué nivel! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Adelante! Señora Nelly, basta ¡Au, au! ¡Mi oreja! ¡Mi oreja! ¡Apúrate! ¡Au, apúrate! ¡Au! ¡Au! Francisca vengo a devolverte al degenerado de tu nieto Nicolás vio calata a la abuela y está vivo ¿No le pasó nada? ¿No le dio un infarto? ¿No le dio mal de ojo? Eso debe ser horrible, ¿no? Ver calata a la abuela debe ser más horrible que ver a la momia Juanita despojada de sus fardos ¡Esta vaina! ¡Ah! ¡Ah! Así que verme calata debe ser mejor que ver a la momia Juanita sin sus fardos ¡No! Coso insolente atrevido Pagaría lo que sea para que Charo me perdone ¿De veras? Claro Si el dinero es nada en comparación con el amor perdido Esto no está bien No está bien ¡No puede ser! ¿Por qué no puedo concentrarme? ¿Cómo hago para pagar esto que tengo ahora? ¡No! ¡Ay! ¿Y todo por qué? ¡Claro! ¡Por la culpa! ¡Del idiota de...! ¡Hola! ¡Joder!